Amigas y amigos, continuamos en tema porque en la última zafra vitícola hubo un perjuicio real que probablemente implique consecuencias en el futuro. Es por esa razón que se han instrumentado medidas de apoyo al sector sobre la base de una partida general de 60 millones de pesos. En los últimos años la producción de los viñedos fue de entre 90 millones y 105 millones de kilogramos y en 2023 se redujo a 70 millones, cerca de un 30% menos debido al déficit hídrico. Aún resta definir el criterio para el desembolso de la partida según indicó Ricardo Cabrera, presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura. La última propuesta que estableció el ministro es que lo hacemos a través de las hectáreas porque nos parece de la forma más justa, porque nosotros tenemos el promedio de todas las declaraciones juradas de todos los años y tomamos los últimos tres años porque no es un año comparativo con otros, sino que hay una cadencia de tres años para atrás. Entonces, hay viñedos que se arrancaron, que ya no funcionan más, hay viñedos nuevos que se plantaron, hay cambio de nombres de productores, venta de viñedos, etc. Hay un montón de circunstancias que nosotros tenemos que pensar, por lo menos en lo que respecta a los delegados oficiales y de algunos privados, que la voluntad de hacerlo por hectárea es una forma más justa y más, hasta digamos, solidaria y efectiva. ¿Cómo se hacía antes? Bueno, se hacía, por ejemplo, en el caso de la helada, se hacía con un 30% de deducible y a partir de la pérdida del 30%, ahí se hacía por la pérdida de kilos y se estructuraba tres años para atrás. Pero como esto fue general, la sequía, como bien dijo el Ministro, nos parece que una forma alternativa es esta. Y vale la pena subrayar el apoyo del Ministerio con el Fondo Agropecuario de Emergencia con ese préstamo de microfinanzas del Banco República que nos da un préstamo a cinco años de plazo con dos desgracias y tres cero en peso. Más este apoyo que sale de las arcas del INAVI, no del Ministerio, que eso vale la pena aclararlo. El INAVI tiene una ley que es la 16.311, que es la que habilita el Fondo de Granizo y otros fenómenos climáticos. Entonces nosotros nos basamos en eso. Más la ayuda del Fondo Agropecuario de Emergencia, más BPS y otras cosas más que el Estado ha brindado, caso la rebaja de las tarifas de UTE, bueno, creo que son cosas importantes. Como bien dijo alguien hoy, es una ayuda. No es que hayas perdido un montón de kilos y que se van a resarcir todos los kilos. Es imposible.